Dos jóvenes chilenos identificados como Michel Dalati Cornejo de 33 años y Belén Lorca de 26, Orión Duz de Iquique y Santiago perdieron la vida en un accidente de tránsito en la ciudad de Arequipa. Las víctimas salieron del país el pasado 18 de noviembre por el paso fronterizo de Chacayuta. Este hecho fue notificado al consulado de Chile en Tacna y en las primeras informaciones indicaban que el accidente habría ocurrido en la vecina ciudad. Los hechos ocurrieron cuando el bus de itinerario Arequipa-Cusco volcó en esa localidad. El lamentable accidente se produjo en el kilómetro 138 de ese lugar, cerca del poblado de Piyone. A consecuencia del accidente, varios pasajeros salieron eyectados del bus, mientras otros quedaron atrapados en medio de los fierros. Producto del volcamiento, seis personas murieron, entre ellas las dos víctimas chilenas y otros 36 pasajeros resultaron heridos. Producto del volcamiento, seis personas murieron, entre ellas las dos víctimas, seis personas murieron, entre ellas las dos víctimas,